Para un recién nacido, el contacto con su mamá y papá desde los primeros meses es muy importante. ¿Por qué, María? Pues porque los primeros meses va a necesitar lo mismo que tenía dentro de la barriga de mamá. Tenía una posición fetal, contacto constante, los sonidos de mamá, escuchaba el latido del corazón, la respiración, la voz, alimentación a demanda y también su movimiento. ¿Cómo conseguimos cubrir todas esas necesidades fuera? Pues fuera, excepto la alimentación a demanda, son cubiertas con el porteo ergonómico. ¿Qué es el porteo? Pues el porteo es una forma de llevar al bebé escogido gracias a un portabebé ergonómico. ¿Y qué es ergonómico, María? Pues mira, aquí tenemos varios modelos. Tenemos bandoleras, tenemos fulares, tenemos mochilas de diferentes tipos. ¿Los tres son ergonómicos? Estos son ergonómicos los tres. ¿Y qué diferencia hay? ¿El tipo de tela? Sí, pero lo más importante son las características a la hora de llevarlo, que respeten la fisiología del bebé en su crecimiento. Lo ponemos si quieres y lo vemos. Perfecto, vamos a verlo. Este que te vas a probar, ¿cuál va a ser? Este se llama marsupi y es muy sencillo de utilizar porque utiliza velcros para colocarlo. Lo ajustamos siempre a la cintura. Sí, lo ajustamos a la cintura lo suficiente que a la hora de colocar al bebé... ¿Siempre en esa posición? Sí, siempre en esta posición porque así escucha los latidos de mamá bebé y necesita esa posición en forma de C de la espalda que vas a ver a continuación. Que mire siempre entonces hacia nosotros. Hacia nuestro cuerpo. Y que la altura podamos bajar a darle un balsito, ni esté muy bajo, que va a tirar de nuestra espalda y nos podemos hacer daño, ni muy alto. ¿A partir de qué edad podemos portear? Pues este, por ejemplo, permite portearla a partir de los tres kilos y medio. Hasta los quince kilos. Así ya depende del bebé y del porteador hasta qué momento deciden llevarle. O sea, que va por kilos, en realidad. Va por kilos y también tiene que adaptarse. Como veis aquí la cinturilla, el bebé tiene que llevar las piernas en forma de M, como una ranita, y debe adaptarse poco a poco a su tamaño. O sea, debe ser regulable desde aquí, que sea muy blandita la tela para que permita la forma de C. Y lo de las caderas es porque nuestros bebés no tienen desarrollado todavía la unión de su cadera, que sería esta. Y esta forma lo va a permitir, va a permitir que se redondee. ¿Qué otros beneficios tiene el porteo? ¿Le ayuda a relajarse, por ejemplo? Le ayuda a relajarse porque está igual que estaba en la barriguita, entonces le ayuda a relajarse un montón. Va a beneficiar también la plagiocefalia, que es cuando la cabeza se queda plana por pasar mucho tiempo boca arriba. Las digestiones, porque está vertical y tiene un contacto directo. ¿La temperatura también la podemos controlar? Sí, la temperatura cuando tienen fiebre, el piel con piel, el contacto ayuda a regularse también desde aquí. Sí, perfecto María. ¿Y los otros qué diferencia existiría? ¿El tipo de agarre, por ejemplo? Pues sí, este por ejemplo sería con nudo, porque sería una mezcla entre fular y mochilita. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, a través de enganches y directamente. ¿Los tres igual de eficaces? Estos los tres iguales, porque los tres se adapta, se regula desde aquí, tiene la forma de C del bebé. Y luego lo más interesante, esto por ejemplo, este es más interesante de cara a cuando ya crece, porque tiene un hombro mucho más ancho y para el porteador es mucho más factible también, de que le ayuda a tener una buena posición, de que evite tensiones en la espalda y que se recupere también el cuerpo. ¿Podemos hablar de alternativa al carrito? Por supuesto, porque al bebé le va a encantar, no se va a sentir la inseguridad de tener el carrito, va mejora, como te digo, todas estas propuestas. Y por otra parte, alternativas a cuando llueve, a cuando el carrito no es factible porque el terreno no lo permite, pues directamente nos permite los brazos libres y también a los papás nos permite poder hacer cosas en casa, atender a otro peque. O sea que podemos hacer otras labores y no tenemos por qué preocuparnos. Sí, sí, sí. Estupendo María, pues ya lo hemos visto, el bebé tiene cubiertas todas sus necesidades fuera del vientre materno, gracias al porteo, además favorece la relajación y el vínculo con los mamás y papás.